Vale, última oportunidad con los Shurukens Mmm... Últimos segundos ¿Podré matar a alguien? ¡Bien! Vale chicos, tenemos las misiones completadas de los Shurukens, en el último momento, eh Justo cuando quedaba... Bueno, segundos prácticamente Bueno chicos Estamos en Pixel Gun Hoy vamos a farmear un poquito y vamos a hacer algunas misiones de la cuenta grande porque ya se va acercando el día y el momento en el que consiga ya creo que mañana, intentaré hacerlo fuera de cámaras, os puedo traer review de esto y review de la nueva arma, o sea estamos muy cerquita, por lo tanto quiero hacer unas cuantas misiones, farmear divertirme básicamente, o sea, jugar un poquito porque sí, simplemente por jugar, así que bueno ¿Qué vamos a hacer? Aparte que tengo la voz muy rara porque me acabo de despertar, bueno vamos a... ¿Dónde estoy? ¿Por qué no sé ni dónde estoy pulsando los botones? Es decir, ¿dónde estaba lo de...? Aquí, vale Pues chicos, hoy vamos a lanzar tiradas de estos O sea, a ver, no os paséis tampoco es decir, voy a lanzar solo estas tiradas ¿Por qué? Porque considero que me pueden dar farmeíto ¿Veis? Para la cuenta y pueden darme doscientas gemas y quinientas y con eso no me gastaría tanto dinero O sea, no sé si me entendéis O sea, tengo ochocientos y pico y si me gasto cincuenta gemas por ejemplo, por un ejemplo pues sería bastante worth it porque habría ganado bastante farmeo ¿Me entendéis a lo que os estoy refiriendo? Bueno va, vamos a darle A ver, tengo ochocientos veintipico Bueno, pues vamos a ir pillando hasta ver lo que puedo llegar a ganar y lo que puedo llegar a perder Por ejemplo, me acaban de dar ahora mismo doscientos y ahora me dan Bueno, pues he ganado He ganado, tenía ochocientos veinticinco y ya tengo novecientos setenta... novecientos... Sí, cuarenta y cinco Pues he salido ganando Pero me faltaría conseguir esto y esto Bueno, pues me jodo Ya está, no se puede tener todo en la vida ¿Podríamos hacer también este? Es que se ha arriesgado todo en general Pero bueno ¿Cuánto me han dado de llaves de estas, tío? Bueno, pues una miseria evidentemente Pero bueno Hemos farmeado un poquito, chicos Vamos a jugar Vale, pero tenemos una cajita Hostia, vamos a abrirla Como me den ciento cincuenta gemas o llaves me río Hostia, que me río, eh Ah, pero que me estoy riendo, eh, chicos Es decir Pero qué bueno soy, ¿no? O sea, es decir ¿No soy bastante bueno farmeando? Pregunto Que ya tenemos mil y pico Vale Pues venga Ahora fijaos Tenemos misiones Igual luego abro más Fuera de cámaras Bueno, ya os iré diciendo Tenemos que matar gente con shirukens Porque tengo seis Y siete con shirukens Estas dos misiones Debería hacerlas No son tan difíciles Correr metros Sí, bueno Fuera de cámaras lo puedo hacer Y jugar Matar gente con pesada Y matar oponentes Simplemente tenemos que matar gente, chicos Fijaos Hay que matar gente Y matar gente con pesadas Estas dos misiones van juntas Vale, chicos Guerra de juguetes ¿Creéis vosotros que yo aquí puedo hacer shirukens? Hombre, va a ser complicado, eh O sea ¡Pum! Joder, macho Hombre, a ver Yo puedo darle a la gente con shirukens Pero si luego Los shirukens no matan a nadie Pues todavía estamos en la misma Menuda mierda Me pinchan un palo Oye, chicos A mí lo que no me gusta es A ver Intentar hacer kills Con ciertas armas En diferentes mapas Por ejemplo Este mapa no es para estas armas Que estoy utilizando No No son buenas Porque es complicado utilizar En este Esta arma, por ejemplo En este mapa, tío No vale No vale O sea Aunque sí que sea buena Porque la arma es buena A mí me gusta, de hecho Pero no No tiene mucho sentido Pero bueno Intentaremos hacer unas cuantas kills Aunque sea Y que me sirvan para algo, chicos Pero bueno No me sirve para nada Porque es complicado Es complicadito Hay mucha gente con las ultimatums Con el S de ondas Son... Es complicado Pero bueno Es que es complicado, eh Es muy complicado A mí esta arma, chicos Fuera de coñas A mí me gusta un montonazo, eh Es que es muy buena arma Si lo pensáis bien Al menos para mí, eh Cuidado Imposible, tío Y mira que me los estoy cargando, eh Pero es imposible Me los estoy cargando bien Pero es completamente imposible Nah Es complicado, chicos Pero bueno Las misiones las iré haciendo fuera de cámaras Y ya mañana O pasado mañana Os podré traer, si queréis El arma Y el objeto de... De la... De la esta Oye Matar con shiruken ¿Se podrá? Sí, bueno Ya tenemos dos más Porque antes he hecho una fuera Ya todavía Lo acepto Bueno Es que esta arma No sé si es buena para... Decidme un arma, chicos ¿Creéis que esta arma es buena Para hacer esto que estoy haciendo? Claro, a ver Es buena Pero hay peña Ya matando, tío Y haciendo cosas muy buenas Es claro Es complicado, ¿me entendéis? Hay una persona que tiene lo de ondas Y lo de ondas es muy bueno, tío Y encima se ponen invisibles Encima el cobarde Se pone la invisibilidad Es el idiota Pero multiplicado por 200, tío Madre mía Pero bueno De momento, chicos Bastante bien Y encima se pone la skin Que tengo yo Este tío no se la ha suscripto Porque lo baneo, ¿eh? Es broma, ¿eh? Qué bueno A ver Tío El efecto del respawn Me cago en vuestros muertos Por Dios O sea Estoy hasta los cojones Del efecto del respawn, tío O sea Siempre que intento matar a alguien Tiene el efecto del respawn equipado, tío Joder De momento vamos bastante bien, ¿eh? Cuidado No me puedo quejar Me están matando mucho Por supuesto Pero yo también estoy matando bastante Esto sería como el Call of Duty Matas, te matan Matas, te matan Y así Últimamente Joder Acabo de matar a 20 enemigos Vale, chicos Ya tenemos la... ¿Lo he matado? ¿Broshirugens? No lo sé, ¿eh? Puede ser que sí, chicos Ahí me cuenta como que lo he matado A loshirugens, ¿eh? No es coña Oye, una pregunta Esta arma no mata como a la primera Casi, prácticamente, chicos Es que noto que mata a la primera, ¿eh? O que hace bastante pupita Podríamos decir Está bastante bien, ¿eh? Madre mía Buah Me gusta, tío Me gusta Vale, pues Primera partida Bastante guay No hemos ganado, evidentemente Vamos a ganar Pero... Bueno, me conformo con 20 y pico kills ¿Qué es, macho? Vale Tenemos La misión que yo quería hacer Completada Mira, vamos a darle aleatorio Pues aquí mismo Por reírme un rato Vale, tenemos La misión que yo quería Completada Ahora Podemos matar con el arma Que queramos ¿Por qué? Porque ya he hecho la misión De los 20 No se me estoy explicando, chicos O sea, ya hice la misión ¿Sabéis a lo que me refiero? O sea, la misión De matar a 20 con pesadas Esa ya la he hecho Entonces ya podemos matar Con el arma que yo quiera O sea, que ahora sería La misión de 65 personas No está mal La partida está empezada No, no, no No está empezada Vale Hombre, debería jugar Con la ultimatum Y hacer dos cat spam Para practicar la cuenta pequeña Porque ya sabéis, chicos Que tengo una serie nueva Que es de dos cat spam ¿Sabéis lo que he estado pensando, chicos? Quiero vuestra opinión Bueno Ya la diré en un vídeo Para ver vuestra opinión real Porque aquí no lo puedo decir Aquí ya el vídeo Está muy empezado La gente No se va a enterar Sería saber Porque, a ver La serie nueva de dos cat spam Me gusta Estoy emocionado Pero creo que una cuenta nueva Para hacer dos cat spam No es como muy imposible Me explico ¿Cuánto tendría que farmear? ¿Y a cuántos niveles? Joder, macho ¿Y a cuántos niveles tendría que subir? Para yo poder generar más de dos cat spam Y hacerlo bien Porque, claro La cuenta es nueva Es decir ¿Yo cómo voy a hacer Ahora que lo estoy pensando Una cuenta de nivel cero Y intentar hacer dos cat spam Una cuenta de nivel? O sea ¿No lo veis un poquito imposible? Lo digo porque yo como tengo una cuenta grande Donde sí que puede tener más dos cat spam Ahí se podría hacer mejor No lo sé, chicos O sea Ya iremos viendo, ¿vale? Ya iremos viendo La serie está en prueba, evidentemente Todo puede cambiar Pero lo que sí que está claro Es que la serie va a continuar Tranquilos Y voy a intentar jugar así Como vosotros queréis, ¿vale? Simplemente por las gracias Para ver si se puede conseguir Para ver si soy capaz Está bien Pero bueno Retos Ya llevo muchos años jugando Y necesito retos nuevos Por ejemplo, de Pixel Gun Eso es cierto Porque si tengo que jugar Spameando una sola arma Lo hago Porque me encanta De hecho, estoy viendo en pantalla Como me sale mejor Que jugando normal Pero Hay veces que me gustaría cambiar Y probar a ver cómo es Reírme un rato Enfadarme Está bien Pero bueno Ya me lo decís en los comentarios Yo tengo que tranquilos Que yo haré un vídeo a posta Para ver si Para ver cómo va la serie ¿Vale, chicos? Pero bueno A ver Y mañana Seguramente, tío La nueva arma No sé No creo Porque no voy a farmear Fuera de cámaras Sinceramente, chicos O sea Dudo bastante Que yo me ponga a farmear Ahora fuera de cámaras Porque después de esto Voy a jugar al Borderlands 2 Que me lo estoy pasando Me está gustando mucho Evidentemente Y no tengo yo tiempo Para jugar fuera de cámaras A Pixel Gun Quizá un poquito Ya veremos Pero bueno Oye, ¿y este arma Que es buena? Es la peor arma del mundo, ¿no? Vale, ya tenemos los Las 75 O sea, ya tenemos los 55 Personas muertas O sea, es decir Ya hemos hecho las dos misiones La de matar a 20 La de matar a 55 Y nos faltaría la de los shurukens Es verdad, macho Joder, Enrique, tío La de los shurukens Por Dios Bueno, pero si quieres Enrique, mata a alguien Con los putos shurukens Oye, chicos De verdad, los shurukens Tío, vas atragando los cojones O sea No hay una armadura Que hace que los Que vaya más rápido Las habilidades, tío Es decir Que se te recarga más rápido La mierda de los shurukens Porque de verdad, ¿eh? Los shurukens, tío Si fallas Carga más lento Que 5 ultimatums No, que 5 y que 20 O sea Carga muy lento, tío ¿Qué hace niño en la ventana? ¿De verdad? O sea, carga muy Míralo Se va para atrás ¿Qué haces, borrachuto? Tío, de verdad, ¿eh? Pero bueno Madre mía Que para qué se les estoy metiendo todos Bueno El caso, chicos Los shurukens Me cargan muy lento, tío No puedo matar con shurukens Así, ahí estamos Me lo cargan con shurukens ¿Veis? Ahora necesito unos shurukens nuevos Joder, macho Es que Van muy lentos Y aún así Se me carga bastante rapidito, ¿eh? Podríamos decir Vale, pues Ya tenemos Otra misión más Me faltarían shurukens Tío, qué pena, macho Podríamos jugar aquí Y volver a hacer los shurukens ¿Creéis vosotros que esta gente es mala? Es decir ¿Y si yo hago así? ¿Veis? Bueno, vale, vale, vale Me quedan como tres shurukens Podría intentarlo, chicos No sé qué opinar, ¿eh? O sea ¿Qué decís vosotros? Arsenal Vamos a cambiarnos de arma Vamos a ponernos Un arma que A la gente Le gusta mucho Que sería esta Es un arma No es un arma muy conocida, chicos Esta arma que hay aquí No es un arma que vosotros Conozcáis mucho La gente no conoce Pero yo la pongo, ¿vale? En serio, chicos Esta arma no es conocida, ¿vale? Tranquilos Ya os pongo un arma Que nunca hayáis visto Ni que sepáis cuál es Para que, pues, se os emociona, ¿vale? ¿Cómo he podido fallar esa mierda, tío? O sea, es decir ¿Cómo he podido fallar El tiro más fácil del mundo, macho? A veces hago cada gilipolle, ¿eh? Que no soy ni consciente yo mismo, tío De lo tonto que soy O sea, es decir Que sí, que sí Madre mía, niño O sea, le disparo a unos shirukens Al único matado del mundo Que su armadura aguanta más Que la del resto de gente Es decir Estoy jugando contra gente mala Y me tienen que poner Contra el niño Que aguanta a los shirukens De una sola hostia Es que, de verdad La mala suerte que tengo Es completamente Contagiosa, ¿sabes? Es contagiosa, tío El único imbécil del juego Que aguanta a todos los puñeteros shirukens Lo bueno es Y esto sí que es cierto Que es que los shirukens, chicos A mí me duran Es decir Si os fijáis bien ¿Vale? Salen bastante rapidito O sea, no sé si me explico Salen bastante rapidito Está bastante bien ¿Veis? Mueren todos de un golpe, tío Yo quiero matar a los shirukens Pero no puedo, macho Mueren todos de un puñetero golpe O sea, a ver Yo estoy seguro De que si le doy a alguien Con los shirukens A alguien que no sea El chaval este Este de aquí Yo estoy seguro Que me lo cargo Y este también Joder, tío Es que caminéis regularmente Si me quedo Si intento matar a ese tío Con los shirukens No voy a matar a nadie Esto es un hecho Porque ese chaval No es Tiene la armadura buena O sea, ese chaval juega bien No es que juegue bien Es que tiene la armadura buena O sea, no es como El resto de gente que está aquí O sea, enseguida se ¿Veis? O sea, le dajo la ultimátum Y sobrevive O sea, literalmente Su armadura es buenísima Entonces, claro No puedo intentar matar a ese tipo Con los shirukens Porque me los va a aguantar todos O sea, esto es un hecho Es un hecho Me los va a aguantar absolutamente todos Vale, este sí Perfecto Ya tenemos unos más Buah Vale De momento vamos bien No es que vayamos a ganar Que a mí eso no me importa A mí lo que me importa ahora mismo Son los shirukens ¿Sabes? A mí lo que me importa, chicos Son los shirukens Ganar y perder ahora mismo Es una gilipollez Como una casa de grande Para mí Porque No me interesa, la verdad Vale Matamos ahí Shirukens Por favor, shirukens Solo pido eso Queda un minuto ¿Podré matar a alguien con shirukens? Joder, macho Si viene este tío por delante No Hostia, vamos a hacerlo de Vita, coño Imbécil Vale Otra vez el imbécil Joder, macho Y solo me enfrentan Contra el imbécil ese Es decir En vez de ponerme al lado Contra gente normal Me ponen contra ese chaval O sea, todo el rato, tío Coño Está bien Si lo mato con los shirukens, chicos O me han quitado la kill O sea, son preguntas que me hago, eh De verdad Vale Última oportunidad con los shirukens Últimos segundos ¿Podré matar a alguien? ¡Bien! Vale, chicos Tenemos las misiones completadas De los shirukens En el último momento, eh Justo cuando quedaba Bueno, segundos prácticamente Vale Pues ha salido bastante bien el vídeo O sea Hemos farmeado Misiones He abierto una cajita Me han dado 150 gemas He abierto Un evento entero O sea, he farmeado un evento Y me han dado más monedas De las que he gastado Bien Hemos entrado con 800 gemas Y hemos salido con 1100 O sea, increíble, macho Y ni siquiera he abierto Estas cosas todavía O sea Vamos a pillar esto Vamos a pillar Esto de aquí Vamos a pillar Este Y Tenemos Una cajita nueva Que no creo que me le den nada Pero bueno Por probar No se pierde nada Atentos todos Bueno Tickets No está mal O sea Podría ser muchísimo peor Así que, joder No me puedo quejar Tickets Pues adaptaría Y ahora ya faltaría Una cajita más 250 más Ahí lo tenemos Casi me dan Para completar otra vez Bueno, pues ya estaría Chicos Estamos bien Y bastante más avanzado En la misión Que tenemos que completar Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao Chao Y nos vemos en el próximo